¿Me quito la gafa? No, pues falta Se lo agarro, no protegerá, ¿no? La cabecita aquí, y mirando para allá para enfrente ¿Para allá? Sí, ahí, estupendo Espérate, le voy a dar para atrás esto un poquito ¿Y eso duele? Molesta mucho No me digas esto, por favor Sí, ya no te puedo mentir, ¿vale? Venga, no te muevas, ¿vale? Es muy importante que no te muevas Con los mocos, ¿qué pasa? Con los mocos te los quito, de camino Me ha llegado el cerebro Es que fatiguita Venga, tranquilo Es que fatiguita Vamos a ver la tensión Atención ¿Qué te llamas? ¿Almonte? Me llamo Almonte Pues eres muy lindo Me llamo Almonte Me queda el otro Me queda el otro ¿Pero el otro qué? ¿Por detrás? Por los acujeros, no ¿Pero el otro acujero? Por detrás, no Por detrás, no Vamos, ¿eh? Yo por ahí no Venga, vámonos, ¿vale? Venga, vámonos ¿Vale? Venga, repájate que un momento nada más, ¿vale? Espera Espera Ay, que me han venido todos los mocos que tenía guardados de mi comunión Cuando vaya hasta el hospital ese día obtendrá yo el resultado, ¿vale? ¿Esto sirve para ir a Panamá No, no, no sirve ¿Por qué el otro te lleve para allá? Depende de cuando se vaya Sí, con las lágrimas ¡Ahora! No, no! No, no... No, no, no... No, no, no! Gracias por ver el video.